Durante el periodo de precampañas, el tiempo total dedicado en medios de comunicación a los precandidatos a la presidencia de la República de los partidos políticos y coaliciones fue de 397 horas, 33 minutos y 29 segundos, en las que fueron analizadas 14.366 piezas informativas. De acuerdo con el informe de los monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas electorales federales en radio y televisión, realizado por la UNAM y que comprende del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018, el precandidato con mayor número de menciones en noticieros y programas de espectáculos fue Andrés Manuel López Obrador, con 39.49%, seguido de José Antonio Meade con 33.98% y Ricardo Anaya con 26.51%. La información entregada por la UNAM al Instituto Nacional Electoral se presentó en dos modalidades, tiempo acumulado que se refiere a las menciones de los precandidatos y sus partidos en los noticieros y programas de espectáculos y en tiempo condensado relativo al que los programas dedicaron específicamente a los candidatos y sus coaliciones. En esta modalidad, el precandidato Andrés Manuel López Obrador se ubicó a la cabeza con 39.13%, en segundo lugar José Antonio Meade con 33.95% y Ricardo Anaya con 26.91%. Respecto a las precandidaturas a diputaciones federales, se dedicó un total de 37 horas, 10 minutos y 30 segundos en 1.435 piezas de monitoreo, mientras que para senadores 38 horas, 8 minutos y 54 segundos en 1.452 piezas. Los informes finales del monitoreo pueden consultarse de manera completa en el portal monitoreo2018.ine.mx. Notimex.